Buenas tardes amigos y amigas de Ultimex TV Nos encontramos en un centro de atención a clientes de una compañía celular que el pasado miércoles tuvo una falla en sus fibras ópticas y es que derivado de las fallas del servicio la Profeco informó que la empresa ofrecerá una bonificación a los usuarios afectados y detalló que la empresa abonará 50 megabytes a los usuarios de prepago y 100 megabytes a los de pospago, que se verá reflejado en su estado de cuenta de los próximos días La empresa informó que esta bonificación será automática y confirmada a los usuarios a través de un mensaje de texto Y bueno, esta es la información para todos los usuarios de esta compañía celular así que manténganse en tantos de sus servicios Por mi parte ha sido todo Mi nombre es Miguel Azúa y nos encontramos en otra próxima emisión más en Ultimex TV